Música Lugar de participación 5 Escuela Secretaria Técnica Nº 107 Víctor Bravo, Aburrán Fue fundada en septiembre de 1990 Es una institución de carácter evidentemente formativa Por lo que considera la adquisición de conocimientos La mejora de habilidades La construcción de valores y actitudes de los alumnos Con esto busca desarrollar en los alumnos Educando las competencias requeridas para resolver situaciones cotidianas Así como aquellas que les permitan continuar aprendiendo a grado de su vida Y enfrentar el mundo laboral El director del plantel es el doctor Leonel Leáñez Camano La directora del coro es la profesora Yolanda Vagueras Torres Y la alumna representante de este coro Integrado por 44 expresivos alumnos Es Gilles Pamela González Vázquez Participan en el de Tenerife Yolanda Vázquez Yolanda Vázquez Diante所 alumnos Agradecimiento de los alumnos Yolanda Vázquez Amén. 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 A continuación, interpretaremos el himno nacional mexicano. Gracias. Y rediente en sus centros de tierra, al solor por virgen. Y rediente en sus centros de tierra, al solor por virgen. Si no apague los cielos oídos, es la paz del orden divino. Y en el cielo, por eterno destino, por eterno de Dios, es mi Dios. Gracias a los extraños enemigos, los palados, los plantas, los suelos. Y en su patria, querida, en el cielo, un soldado en cada ritmo de Dios. Un soldado en cada ritmo de Dios. Mexicano, servido de hierro, en la sepa, al solor por virgen. Y rediente en sus centros de tierra, al solor por virgen. Y rediente en sus centros de tierra, al solor por virgen. Y rediente en sus centros de tierra, al solor por virgen. Y rediente en sus centros de tierra, al solor por virgen. y los hijos cantaron de suelo, con los dos de unión y libertad, con las dos de unión y de unión. Mexicano se trinco a la tierra, en la suela no es nadie el pido. Y en el mundo en el mundo en la tierra, con los dos de unión y de unión. ¡Gracias! 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 Gracias.